¿Crees que solo los ganadores se llevan la gloria? Piénsalo de nuevo, en las olimpiadas de Paris 2024, algunos de los momentos más memorables no fueron los que ocuparon el podio. Como a esta competidora de breakdance le dieron un cero de calificación, pero adivina que se volvió viral por su actitud, su estilo y su pasión. Ella demostró que un número no define quién eres. ¿Y qué tal este joven en salto de garrocha? No ganó el oro, pero su perseverancia, su capacidad para levantarse después de cada caída, lo hicieron famoso. Esos son los momentos que recordamos. Es un campeón en la vida, aunque no fue campeón en la cancha. ¿Y este competidor de tiro? ¿Quién? Aunque no alcanzó el podio en primer lugar, se ganó el corazón del público con su carisma, su enfoque único, en las redes estallaron y se convirtió en una estrella. El éxito no siempre se mide en medallas. Así que la próxima vez que pienses que solo los primeros lugares importan, recuerda, el verdadero impacto lo haces tú, siendo auténtico. Si te gustó este mensaje, dale like, comparte y deja un comentario aquí abajo. ¿Cuál es tu historia de éxito no convencional? Nos vemos en el próximo video.